abro mi ruleta y como podrán observar de este lado mi cantidad de dinero es de 33.342 monedas o como le quieran llamar bueno no tengo internet ahorita mi internet está desactivado está en modo de avión nos vamos aquí y giramos me sale un azúcar morena no me gusta lo primero que voy a hacer es irme a ajustes de nuevo pero antes de que yo configure ajustes debo de cerrar Heyday si lo hacemos con Heyday abierto lo que vamos a hacer es que vamos a aceptar el regalo que nos dio la ruleta activamos internet ok volvemos a abrir nos vamos otra vez a la ruleta y giramos lo que yo busco en este caso es tres estrellas ahora la primera estrella esto es lo que yo si quiero que me salga que es lo que hago que me regreso a ajustes y activo mi modo de avión lo activo ok me regreso y ya tengo una estrella vale vamonos y de ahí desactivo y me regreso ok recuerden que tengo una estrella lo que busco en este caso es otra estrella bueno cuando te vuelves a salir volver a girar tienes que hacerlo o sea no importa